en elegir me gusta la camiseta en plan creo que va a tener rollo sabes o está como abierta ahora que he visto mejor el otro o sea tienen buena pinta que es verdad que el uno también tiene y el agua sobre el agua las gotitas de agua en el cuello ya vista tiene el collar yo así no es no está muy fuerte pero está fibrado se nota que ejercicio pero está fibrado si nada si como que los hombros los tienen marcados muy el tercero me parece guapísima creo que es mi favorito es que esa sonrisa el hoyuelo yo también tengo y por qué no porque soy un asista no 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 mi jackson es mi jackson ya no se me va a olvidar nunca es No te olvides.